Mi nombre es Mónica. Estoy descubriendo mi país viajando a los lugares más auténticos. He conocido personas, costumbres, paisajes y de toda esta experiencia me nacen más ganas de seguir explorando mi país para entender qué es Colombia. Acabo de visitar un lugar único que duele a café, donde el agua brota de las montañas y la sonrisa de su gente te inspira. Acabo de visitar un lugar mágico llamado Vitalito Huida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De Vitalito me llevo el estrecho del Magdalena, San Agustín, el San Juanero, los cultivos de café. ¿Qué es Colombia? Satena es Colombia.